Muy buenos días a todos. Quiero empezar saludando a quienes me han precedido en el uso de la palabra. A la presidenta de la Asociación del Cáncer, Inma, un placer estar contigo. También a la concejala de Salud Pública, María José, muchas gracias por tus palabras. Por supuesto, a nuestro rector, querido Ricardo, al presidente de la Diputación, querido Javier, y a la consejera de Sanidad que hoy aquí nos acompaña, en representación de todas las personas que están aquí, a todos, muchas gracias. No es fácil hablar antes que Juan Jesús Cruz, el catedrático de Oncología, que va a hablar con posterioridad con bastante mayor criterio y conocimiento que todos los que estamos aquí, porque él es un sabio, un sabio que tiene ese título del que se habla, la humanidad, el humanismo, por bandera. Muchas gracias por tu trabajo, por tu labor, por tu qué hacer y por tu sabiduría que expondrás con posterioridad. Para mí es un honor participar en este segundo congreso que se organiza en todo Castilla y León y también aprovecho la ocasión para saludar al presidente autonómico, a Serafín y a todos los presidentes provinciales que han venido representando a todas las personas que están comprometidas desde la asociación. Todas las personas que sufren esta enfermedad y que este congreso lo afronta desde el título Humanizar y afrontar el cáncer. Cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, tiene los mejores organizadores posibles, que es la propia Asociación Española contra el Cáncer, porque la asociación son una referencia, desde hace más de 66 años de experiencia ponen en valor lo que significa en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. Ya se le reconoció con el premio de los valores humanos de nuestra comunidad autónoma queriendo aportar nuestro reconocimiento, ese granito de arena a lo que se viene haciendo por la asociación, es decir, por tantas y tantas personas a lo largo y ancho de nuestra geografía. Y una entidad con la que tenemos intensas y estrechas relaciones de colaboración, lo hacemos por compromiso, sí, pero también lo hacemos por convicción. Estamos con vosotros, estamos con la asociación, con todos los profesionales de la asociación, con los voluntarios, porque trabajamos con vosotros en el voluntariado y en la mejora de la información a los pacientes con la enfermedad del cáncer. También estamos con vosotros en las acciones que desarrolláis de asistencia psicológica a enfermos terminales y a sus familias, cubriendo las necesidades de alojamiento a aquellos pacientes que necesitan trasladarse para recibir el tratamiento o en iniciativas como el propio Plan de Atención al Enfermo Oncológico del Complejo Asistencial de Salamanca, por poner un ejemplo. Amigas y amigos, en este Congreso estáis tratando asuntos de enorme interés y yo quiero destacar una idea por encima de todo. Hay motivos para la esperanza. Se puede afrontar el cáncer, superar el cáncer, vencer al cáncer. Y hay motivos para la esperanza, en primer lugar, porque lo dicen los datos. Los datos dicen que la mortalidad por cáncer está decreciendo. Además, en Castilla y León tenemos la media más baja que en España. En segundo lugar, hay motivos para la esperanza porque la prevención es eficaz. Muchos cánceres son evitables. El cáncer de mama, de cuello uterino o también de colon. En tercer lugar, porque el sistema sanitario de Castilla y León está mejorando las infraestructuras, las dotaciones de la lucha contra la enfermedad. El complejo de Salamanca ha sido incluido en la Red Nacional de Sistema Nacional de Salud designados para el uso de medicamentos CAR-T. Hemos adjudicado para la construcción de la unidad satélite de radioterapia de Ávila y también iniciados los estudios para comenzar en Segovia y en el Bierzo. Hemos adquirido tres nuevos aceleradores lineales para Valladolid, para Zamora y para Salamanca. Hemos adquirido 21 nuevos mamógrafos, 8 equipos de tomografía axial y 7 de radiodiagnóstico. Y me van a permitir que me detenga en este punto para hacer un reconocimiento especial a todas aquellas personas, entidades, instituciones que contribuyen a la lucha contra el cáncer. Y dentro de ese reconocimiento a todo este tipo de instituciones y personas quiero hacer un reconocimiento especial, magno, crucial a quien ejerce con su mecenazgo algo muy importante como es en la persona de Amancio Ortega al que todos le debemos mucho. Muchas gracias a Amancio Ortega por su generosidad. También hay motivos para la esperanza porque se está trabajando en una estrategia de atención del cáncer en Castilla y León, elaborada de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer, que nos va a seguir aportando algo muy importante que es la mejora en la atención a los pacientes. Queremos abordar esta atención de forma global y multidisciplinar, combinando por un lado actuaciones preventivas, asistenciales y también, en tercer lugar, mejorar la calidad de vida. Y para eso vamos a prestar especial atención para desarrollar un nuevo modelo de trabajo con equipos multidisciplinares y también coordinando a los diferentes especialistas, a los diferentes hospitales y también la coordinación con los equipos de atención primaria. Nos parece fundamental el lema de este Congreso, que es la humanización de la atención, siempre con la idea de seguir aportando y obteniendo avances efectivos y prácticos. Queremos facilitar esa visión integral del paciente oncológico en temas como el control del dolor, en temas como la prevención y los hábitos saludables, en temas como el manejo de los efectos secundarios del tratamiento, también especialmente importante, la adecuada nutrición, la rehabilitación precoz y siempre, al final, el apoyo emocional. Sabemos que esta enfermedad no solo afecta a la parte biológica, física de la persona, sino hay también un efecto en la parte social y psíquica de quien se ve afectada por esta enfermedad. Por eso, vamos a mejorar el acompañamiento y la atención psicológica. Y otro gran motivo para la esperanza, y recojo el guante que me ha lanzado la presidenta de Salamanca, es, por supuesto, la investigación. Los nuevos tratamientos están aumentando la supervivencia y la cronificación de la enfermedad de manera significativa. En Castilla y León contamos con una red de investigación clínica oncológica con centros de reconocido prestigio, el IBISAL, el Centro de Investigación del Cáncer, ambos en Salamanca, y también tenemos un compromiso que me ha reiterado antes de subir la consejera, en un modelo de financiación estable para el Centro de Investigación del Cáncer y también porque vamos a incorporar al sistema sanitario los nuevos avances que vayan produciéndose en un proceso de innovación y de mejora continua. Uno de los objetivos de la Estrategia del Cáncer es potenciar la colaboración con las asociaciones de pacientes oncológicos, también con las sociedades científicas y, por supuesto, con todos los agentes sanitarios. Para prevenir la enfermedad, para estar con los pacientes y con las familias a lo largo de todo el proceso y, como he dicho también a lo largo de mi intervención, para mejorar la calidad de vida de los pacientes y su futuro. Estoy convencido de que este Congreso es un magnífico espacio para contribuir a estas metas y una excelente oportunidad para tener el contacto de pacientes, de familiares, de voluntarios, que sería esta asociación sin los voluntarios y también, por supuesto, de los profesionales. Quiero destacar, por tanto, y ya que vayan siendo mis últimas palabras, el valiosísimo trabajo de la asociación y desearos un gran éxito social en todas vuestras iniciativas, porque vuestra lucha contra esta enfermedad es la lucha de toda la sociedad de Castilla y León y de España. Y quiero comprometer ese compromiso de la Junta de Castilla y León, un compromiso decidido para ganarle la batalla al cáncer en nuestra comunidad autónoma. Estamos con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención.